Trabajadores de la lavandería de los hospitales denuncian el deficiente funcionamiento del servicio por el mal estado de la maquinaria, que aseguran se ha quedado obsoleta y que redunda en sobrecarga del personal. Es que no, no damos abasto, porque claro, las maquinarias tampoco nos ayudan. Al estar estropeadas van más lentas, o no limpian, no sacan la ropa limpia en sí. Entonces hay que hacer doble trabajo, trabajamos doble, porque si caen las sábanas por detrás tenemos que volverla a hallar o volverla a lavar de nuevo. Entonces, por mucho que nosotros corramos, si las maquinarias no están en condiciones, es que no. A estas circunstancias añaden que la dirección no permite la realización de horas extra ni realiza nuevos contratos desde hace meses. Alega falta de presupuesto cuando, sin embargo, y según denuncian, derivan trabajos de lavandería a empresas privadas que elevan los costes de prestación del servicio, una situación que el sindicato CESIF interpreta como pasos hacia la externalización del servicio. Se niegan a que nosotros llevemos las horas extras porque no tienen dinero, pero sí que después contrata lavandería privada, se llevan las ropas para allá, que sale 3.000 euros diarios, 30 jaulas de ropa sucia, y claro, después, otra cosa que también reclamamos, que no hay personal, no quieren hacer contratos porque no hay dinero. Todo es la excusa o la pega de que no hay dinero. En esta lavandería dan servicio a los hospitales Puerta del Mar, San Carlos o Puerto Real, entre otros centros del Distrito Sanitario. A diario lavan y planchan 8.000 kilos de ropa, como sábanas, batas, pijamas o ropa de quirófano. Desde la sección sindical de CESIF del Puerta del Mar reclaman mayor financiación para el arreglo y reposición de la maquinaria de lavandería para poder cumplir con las exigencias de este servicio público.